Muy buenas a todos chicos y chicos, ¿qué tal cómo estáis? Espero que estés bien, os comentarán el capítulo número 4 de Noburaga, y no el Noburaga con su hadem de lolis y todo, sino Noburaga, historia, ¿vale? No os confundáis. En fin, Dios, chicos, sabéis que voy a tanto grabar, seguido. En fin, Noburaga, pues aquí no hay mucho que contar, la historia de Noburaga de que era niño hasta que muere, básicamente va a ser esto en su historia. Así que básicamente, aquí tenemos a gusto a Kicho, aquí tenéis a gusto a Loli, Kicho, ahí está, ¿recordáis a Kicho la Loli? Pues aquí la tenéis. ¡Qué, qué, 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 ¿Puede escuchar la voz? ¡Oh! Bacán Aquí está el niño Y aquí está ya Ah, el niño Adolescente Bueno, el adolescente entre comillas Y aquí ya un poco más adulto Sengoku Udai Mio de Owari El hombre lobo de Oda Nuraga El hombre joven es un buen hombre Muchas palabras y hechos extraños De una edad temprana Los alrededores se llamaban La curiosidad intelectual es fuerte Y no hay ojos en cosas extrañas en el extranjero Corre a través de circunstancias Complejas y el mundo en guerra Con compañeros amables y creatividad Irán al siguiente Y queda su neoki Yo estoy aquí Cuando sea el momento Tiene voz cada uno Tiene voz cada uno Pero el niño tiene voz, ¿eh? Vale, por ahora Nomuhine Veterana Y queda Shunyotoshi Nomunaga creció como un verdadero hermano Con una hermandad Es un personaje serio Y de pliegues correctos Con un fuerte sentido de fe Y una gran confianza en el entorno Por encima de todo Nomunaga es considerado el primero Y está vinculado con una profunda amistad Pero los dolores Me rayaban realmente Son persistentes para los valientes Nomunaga Le da a Kicho sin querer de golpe, ¿eh? Ah, el hermano 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 creo que era este Que leo Nobutsu Katsun O... Ah, sí, el hermano Un poco 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 Que se supone Que vinoは Su padre Pero en fin Las cosas Porque él Siento que su hermano Es acercionado Pero el verdadero hermano De Nomunaga Cortés y decente Por lo tanto La confianza del Vasallo También es fuerte Pero se Siente triste Que la creencia sea El próximo maestro La estaba regañando A un hermano libre Desde le infancia Pero se moverá entre Nomunaga Y sus vasallos Y una madre Que odia a Nomunaga La hija de Visio Saito, el que tiene el nombre apodo de Viro, lo gusta. Visio Saito, ¿sabía? La vida se hace eco en los países vecinos, pero ella tiene secretos serios que la gente no puede contar. Ella es ninja. Este es un niño que quiere ser sirviente de Nomunaga. Recordad, Toshi Maeda. Como cuarto hijo de la familia Maeda me ofrecía ser un pasaje de Nomunaga y me gustaría ir a caballo. Siempre es brillante y positivo, pero también es una tentación de lucir bien y a veces falla. Nomunaga confía en las raíces sexuales rectas. También es un maestro de Samurai. Puto viejo este cabrón. Hay un montón de personajes así. Sawa a favor. Un soldado del templo Rinzai Mushishinji que se le confió a Mashide Irate de Nomunaga Nobujine Oda. Y se convierte en un responsable de educación a cargo de Yoshino. Además de los festivales y asuntos gubernamentales la familia Oda también actúa como diplomático visitando países y negociando. Un ambiente de edad desconocida y desconfiado. No, pero tampoco es un favor que es Naga. Otro malo. No, pero mal. El niño juega llevando dos años. Claro que es hermano. Kasumasu Takigawa. Nomunaga veterana. Un arma de orejas largas que tiene una larga historia de servicio a Nomunaga. Antes y después de la familia en general. Además de las negociaciones de alianza etc. Se llama Takigawa para volver. Takigawa para lanzar. Es un famoso maestro que sobresale en Bumun. Bumun. Más adelante se contará como Nomunaga Shitenou. Pero ya ha nomurado durante mucho tiempo. De la madre creo. No. Ah no 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 no. La hermana, es verdad. La alemana. Claro. Ay qué sueño. De verdad estoy t Footcon. Es que estoy cansado. Quesar de continuar, Quesar de Garnar no me reserva un awareness. La hermana airunaga. El nombre común es Inuyama. Tiene un carácter brillante y trata a Naga. que tiene que tiende a estar aislada de toda la casa sin distinción hay algo natural como un rumor pero es como la hermana mayor de Nubunaga. La hermana pequeña de Nubunaga. La hermana de Nubunaga, la niña de 13 años está separada de Nubunaga y es amada por mis hermanos y hermanas. Es un personaje amigable y amable pero ella es consciente del aprendizaje del mundo de las naciones en guerra y trata de unirse a la familia Oda debido a su hermano. También es hermosa como una mujer hermosa. Esta es la madre Ikoma Yoshino. La hija del señor Ikoma, el hija hermoso. Nos reunimos con Nubunaga que cabalgaba por la distancia. El lugar de nacimiento es un rincón comerciante que se llama mansión Ikoma y ha tenido intercambios con muchas personas. Unas más tarde se convirtieron en la habitación lateral de Nubunaga y llegaron en el de Nubunaga. Nubunaga, Nobugo y Tokuhime. Si, creo que no es malo. Un padre no sale porque el mundo murió. Sasa Narimasa. Nubunaga veterano. Algo de temperamento Yankee. Puede ser utilizado para Nubunaga desde una edad temprana y se destacará como un jinete. Después de eso continuará su vida como el poderoso soñor de la guerra de Nubunaga. Masaji y su hermano Sonsuke también son veteranos de la familia Oda. Yoshi Murai. Nubunaga veterano. Contrariamente a su experiencia, su capacidad política era tan alta que Nubunaga lo utilizó mucho desde el principio. Después de Kamikyo de Nubunaga trabajó como Shishojiyo de Kioto para negociar con los tribunales, templos y santuarios para mantener la seguridad y como director general de la familia Oda en Kioto. Y el último. Suruki Kurahira. Contrariamente a Nubunaga. El primero era un joven de Nobutsu, pero junto a Shibanta Katsuya llegó a ser utilizado por Nubunaga. Mi hermano tomó en cuenta la brecha de la mente de Nobutsu, que estaba influida por la relación con Nubunaga y las condiciones circundantes y planeó un misterioso dominio. Se caracteriza por Mokuro, forrado debajo de los ojos. Me voy a cruzar toda la pierna, flipas. Pero queda dos minutos, vale. Al cuarto episodio, pensó en una rosa. Cuando era joven, Masahine Kiyate era maestro de Nobunaga. Corrió por el campo de batalla con el brazo derecho del padre de Shinsu. Tenía excelentes habilidades políticas y también era un poderoso partidario de Nobunaga después de su muerte. Hireya Hasashi y su hermano Sugubu planean deshacerse del guante, que es una molestia para los pasajos que quieren pasar a la familia general al hermano menor de Nobunaga. Nobunaga, pero no va bien. Mientras se convierte en una relación perturbadora con la familia pura Masahide, quien les comentó una enfermedad, cae. Bueno, aquí estamos viendo aquí a los dos. Y recordar el último capítulo que al no estar en Nobunaga, le decía a sus hermanos que quiere que sea el que herede todo. Aquí estamos viendo aquí a Kicho y todo. El niño que quiere ser el que tiene Euraga, aquí están los calgos. El viejo es extraidor. y aquí están habiendo el caldito con un huracán hablando sobre lo que va a pasar sobre la partida de ahora que va a pasar que van a hacer y todo me imagino y vamos a ver el avance el nombre solo porque no tienen nada más así que espera, te veras cuando estoy grabando y yo diré jaja no mentira no me va a estar grabando digo en esa grabando y me pongo un tiro en la cabeza me encanta, me encanta como lo hace la flor y todo el deseo de un anciano me encanta como hace la flor y todo y el dibujito la hermanita pequeña de Nuburaga es que es muy linda y me gustan los fanos que están haciendo de Nuburaga están bastante genial están muy muy bien así que nada más yo aquí lo dejo, vale hasta la próxima chau